Bueno, en el tip personal de hoy te quiero hablar sobre decir no, esto que nos cuesta tantísimo y que muchas veces decimos sí cuando nos apetecería decir que no. Decimos sí a ir a esta comida familiar que no nos apetece ni el huevo. Cuando realmente nos apetecería estar ese domingo, me de ir comiendo en casa del suegro o de la tía, estar en casa en el sofá porque estamos agotados tras una semana. O esta amiga que le dices, venga va, sí, quedamos, pero no te apetece porque te apetecería realmente irte al gimnasio. Cada vez que tú dices un sí, que no te apetece, te estás diciendo a ti no. Y cada vez que estás diciendo un no a alguien, te estás diciendo a ti sí. Y la persona más importante que hay en este mundo para ti debería ser tú misma o tú mismo. Así que por favor, empieza a practicar el decir no con toda la calidez, la naturalidad y el cariño que puedas. En plan de mira, es que me apetecería mucho tomar un café, pero es que yo siento que necesito estar en casa leyendo, tranquila, en silencio, porque sé que eso me va a hacer bien. Si te parece, lo dejamos para el miércoles que viene. Le damos una alternativa para que la persona tampoco se sienta rechazada. Pero recuerda esto, cada no que dices es un sí para ti. Espero que te sirva esto, ya sabes, da me gusta o déjame aquí un comentario si te he hecho algún clic y te sirve para tu vida, para mejorarla. Un beso enorme, mucho amor.